Emisión en directo de Noticiero 4 Visión, con nuestro jefe de redacción, William Poró. Buenas tardes, bienvenidos a las noticias, a este viernes 9 de enero de 2015. Tenemos información importante que ocurre en nuestro país, pero también que ocurre en Francia. Seguimos nosotros con el seguimiento de la noticia y la alerta que continúa en ese país ante nuevos incidentes que se han registrado y como ya lo dijimos en los titulares, también ya fueron abatidos los dos supuestos responsables del ataque al semanario Charlie Hebdo. Por eso, nuestra compañera María Alejandra Martínez está con nosotros ya a esta hora y nos da la información de lo último que ha ocurrido en este país. María Alejandra, buenas tardes. Gracias, William. Buenas tardes. Al igual que a ustedes, amigos televidentes, iniciamos tal como tú nos lo indicas con esta noticia que le ha dado la vuelta al mundo. Se trata de la muerte de los dos extremistas musulmanes. Francia ha vivido horas de angustia y alerta máxima. Los terroristas más buscados del país, los hermanos Kowachi, que se atrincheraron en una pequeña imprenta en una zona industrial al noreste de París, fueron abatidos por la policía. La operación de los agentes comenzó después de horas de vigilar el inmueble. Se oyeron algunos disparos y una columna de humo se avistó desde el exterior. Aunque no se han dado más detalles sobre el operativo, está confirmada la muerte de los hermanos en manos de los agentes. El rehén que estaba bajo su poder fue liberado y se encuentra bien de salud. Muy bien armados y al parecer vestidos de negro, según los medios locales, los hermanos Kowachi tomaron las instalaciones de esta imprenta desde temprano. Son señalados como los supuestos autores de la masacre contra la revista Charlie Hebbo. La tensión que no ha dejado a Francia durante estos días volvió a aumentar considerablemente luego que alrededor de las 8 y 20 de la mañana hora local se escucharan estruendosos disparos en una persecución a alta velocidad. Un carro era seguido por la policía. De inmediato las fuerzas de seguridad se desplegaron por toda la zona. Grupos de helicópteros se unieron a la operación. Unos 30 minutos después, la primera información clara surgió. Los dos sospechosos habrían tomado a una persona como rehén en el edificio imprenta CTD. Este es un complejo industrial muy cerca del aeropuerto principal. Agentes franceses asaltaron un supermercado judío al este de París donde esta mañana un terrorista islamista mantenía secuestradas al menos 6 personas. El hombre, identificado como Amediculibali de 32 años, falleció durante la operación policial mientras que la mujer, Hayat Boumediene, se desconoce si escapó o también perdió la vida. Fuentes del Ministerio del Interior declararon que tres rehenes habían muerto, cuatro incluido el secuestrador, y se desconoce si fallecieron durante el asalto o habían sido ejecutados previamente. Además, un quinto fallecido que podría ser un segundo secuestrador. Dos responsables del asalto resultaron heridos en la operación, uno de ellos de carácter grave según testigos. En el establecimiento se escucharon cuatro explosiones y 50 ráfagas de tiros. El asalto se ha producido de forma simultánea al registrado en la imprenta donde desde temprano permanecían atrincherados los dos yihadistas autores del ataque a Charlie Hebdo. Koulibali había sido identificado como autor del asesinato de un policía ayer en un barrio parisino y, según las fuerzas de seguridad, tenía vínculo con los hermanos Kouachi, autores del ataque el miércoles al semanario francés Charlie Hebdo. El terrorista había exigido la liberación de los yihadistas atrincherados al noreste de París y amenazado con provocar un baño de sangre si no se atendía a su exigencia. El islamista había entrado esta mañana en el establecimiento al grito de ¡Ya sabéis quién soy! El asalto ha estado protagonizado por las fuerzas de Raid, que creadas en 1985 en un esfuerzo por combatir el creciente número de delitos violentos y de terrorismo, se han ganado rápidamente una excelente reputación como unidad de intervención capaz de responder rápida y profesionalmente. Son conocidos en toda Francia por su apodo de las Panteras Negras debido a la insignia de unidad en la que aparece este felino. La policía francesa había divulgado hoy la foto de Amedi Koulibaly y la de su compañera Hayat Boumediene por su relación del asesinato de ayer al sur de París de un agente municipal de 26 años. Los peregrinos que participaban en Bangladesh, uno de los encuentros más importantes de la religión musulmana en el mundo, condenaban la matanza de Charlie Hebbo, considerando que esos asesinatos eran contrarios al islam. La Congregación Mundial de los Musulmanes, que dura tres días, es el segundo encuentro musulmán en el mundo después de la peregrinación a la Meca en Arabia Saudita. La matanza de Charlie Hebbo estaba presente en las reflexiones de muchos peregrinos. A pesar que los organizadores del evento insisten en dejar de lado la política, el islam no acepta los asesinatos, incluso en la época del profeta. Los no creyentes se burlaban de él y del islam, pero él los toleraba y los perdonaba, dijo uno de los responsables de la congregación. El príncipe Harry escribió Mis más cálidos y mejores deseos. El alcalde de Londres envió flores a la embajada con una lectura de la nota manuscrita La gente de Londres está hombro con hombro con París en el dolor. Policías armados montaban guardia frente a la embajada, donde las banderas están a media asta y las flores y mensajes de apoyo se han quedado. El primer ministro español, Mariano Rajoy, firmó un libro de condolencias en la embajada francesa en Madrid para las víctimas del ataque a la revista satírica francesa. Tras el ataque el miércoles del 7 de enero, España expresó su apoyo contundente a Francia. El nivel de matanza a la seguridad percibida se ha planteado temporalmente en España y la seguridad en la frontera con Francia ha sido reforzada. Los supervivientes de la revista decidieron demostrar que Charlie Hedbo está herida, pero no muerta. Los escasos supervivientes van a hacer un esfuerzo para no faltar el próximo miércoles a la cita con sus lectores. El abogado de la publicación anunció que los supervivientes no solo van a trabajar en el nuevo número, sino que este se hará una tirada de récord de un millón de ejemplares, lo que nunca había sido visto para este influyente, pero modesta revista, que logró tiradas extraordinarias con sus caricaturas de Mahoma, con 160 mil ejemplares. Y hasta este momento, los demás personas que permanecían dentro del centro comercial declaran las autoridades que ya fueron liberadas, también, así como las declaraciones del presidente de Francia, François Hollande, quien habla en estos momentos de lo sucedido, nosotros se lo tendremos más adelante. Así es, María Alejandra. Tenemos más datos y más detalles. Es importante recalcar que fueron dos escenarios en Francia donde se registraron estos incidentes. Uno, donde estaban parapetados los presuntos responsables de los ataques al semanario Charlie Hebdo y el otro, donde un hombre se metió a un restaurante y también mantuvo rehenes. Es importante aclarar esto porque hay mucha confusión a través de las redes sociales y pues Noticiero Guatevisión, con el afán de informarle completamente y sobre todo con la veracidad del caso, queremos informarles que son escenarios diferentes, incluso ahora, María Alejandra, en Montpellier, también hay un incidente aislado de otra persona que ha tomado rehenes en una joyería. Sin embargo, las autoridades dicen que este caso podría estar totalmente aislado de estos dos sucesos que en apariencia estos dos sucesos sí están relacionados. Así es, William. El primer caso ocurrió este miércoles 7 de enero, donde al menos 12 personas perdieron la vida y el segundo atentado, que fue esta mañana, de la persona que se encontraba en el supermercado, en donde él perdió la vida junto a otras dos personas. Y el presidente François Hollande afirma también que estos ataques terroristas no tienen nada que ver con la religión musulmana. Lo que sí invita es acabar con el terrorismo y también con los ataques antisemitas. Como bien lo decía María Alejandra Martínez, más adelante y en las siguientes emisiones de Noticiero Guatevisión, usted tendrá más detalles de lo que ocurre en esta alerta máxima, María Alejandra, que vive Francia. Así es, William. Con esta información los esperamos a las 6 y 9 de la noche. Nosotros seguimos con el tema acá en Guatemala, porque los caricaturistas guatemaltecos se unieron al duelo por el atentado a la revista Charlie Hebdo. Hicimos un reportaje especial y se lo mostramos a continuación. Estas caricaturas fueron trazadas por dos dibujantes guatemaltecos, que de esta manera repudiaron la muerte violenta de sus colegas franceses en un ataque terrorista. Alfredo Morales, más conocido como Fon, es el caricaturista de Prensa Libre. Él rechazó la idea que personas asesinen a otras solo por no estar de acuerdo con el trabajo que realizan. Como lo mencioné yo en la caricatura, una forma de repudio total, que en nuestros días todavía se vea, se combata las ideas solo a través de la violencia, que no se den ningún tipo de argumentos. Mientras que Pablo Piloña, caricaturista de la matraca de Aldía, considera que el fanatismo y la intolerancia son factores que provocan estos hechos. La caricatura, por molesta que pueda ser para alguien, no llega a un borde criminal, es simplemente una forma de expresar, mientras que las pasiones de cualquier fanatismo sí son tremendamente negativas y dañinas. Julio César Castillo, caricaturista del periódico, lamentó el hecho, aunque aseguró que la profesión siempre tiene sus riesgos. Aparte de las vidas que se perdieron, que es lamentable, y doloroso porque no son solo ellos, sino que es una comunidad, pero posiblemente no les guste mi opinión, porque yo creo que si yo sé que si voy a dibujar a Mahoma y voy a opinar tan fuerte, yo tengo que esperar una reacción. Las caricaturas son otras formas de hacer periodismo. Con un dibujo, las personas pueden plasmar ideas, quejas, denuncias e incluso críticas. Los tres entrevistados coincidieron que desde su trabajo han recibido llamadas de personas que se molestan por las caricaturas trazadas, pero afirman que esto no ha impedido que continúen con su trabajo. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. Y la colonia francesa en Guatemala se unió a las manifestaciones de solidaridad tras el ataque cometido en contra del semanario Charlie Hedbo. Vestidos de negro, con pancartas en mano donde se leía Yo soy Charlie y Yo soy policía debido a los asesinatos que ocurrieron tanto en la revista como de los policías que estuvieron involucrados en la defensa. Con velas y flores se reunieron en la Embajada de Francia, ubicada en la zona 14, cuyas banderas también se mantienen a media hasta en señal de luto. Más de un centenar de franceses residentes en Guatemala manifestaron su repudio a la peor crisis terrorista por la que atraviesa su país. Escuchemos. Creemos que el mundo libre no puede quedarse indiferente en frente al oscurantismo, en frente al fanatismo. Eso es uno de los mensajes que tenemos el día de hoy. Creemos que el mundo libre tiene mucho más fuerza y no tiene que dejarse intimidar por estas acciones cobardes. Así que todos juntos, desde los cuatro rincones del planeta, tenemos que levantarnos y afirmar nuestro amor hacia la libertad. A Corte Comercial, recordándole que tiene una cita con Sin Reservas. Lunes, miércoles y viernes.